Se recibe un reporte al 911 de una persona golpeada del sexo femenino, específicamente en la calle Canoa 103 de la colonia Monte Blanco. Al acudir las unidades, constatan una persona tirada en el piso, a simple vista se le observan golpes en el cuerpo, por lo cual solicitan los cuerpos de emergencia para que se le brinden la atención médica al arribar los cuerpos de seguridad de emergencia, los cuales indican que ya no cuentan con signos vitales. Asimismo nos refieren de un presunto responsable, se tienen datos de esta persona, específicamente se nos informa, se le está dando seguimiento en coordinación con Procuraduría General de Justicia, hasta el momento tenemos implementado un operativo con las características de esta persona señalada. Licenciado, se comenta que esta persona en primera instancia es conocida o reconocida como elemento activo de la Dirección de Tránsito Policial. Sí, efectivamente es un hecho lamentable que hoy sufre la corporación. Comentarles, efectivamente se recibe este reporte de la agente que sufrió esta situación, este lamentable deceso, de nombre Nancy Verónica Muñoz Arellano. Ella era radiooperadora, realizaba estas funciones, y bueno, definitivamente vamos a tomar cartas en el asunto, hay algún indicio de que presentó alguna orden de restricción, entonces la Procuraduría ya será la autoridad encargada de finalmente seguir la línea y pues bueno, también extenderle un respaldo, desde luego, desde todo el tema de los temas de funciones, de cuestiones que pueda haber desde el punto de vista de la propia Dirección y Oficialidad Mayor, contarán con todo el respaldo ahorita en este lamentable suceso. ¿Director, se tiene especificado el dato de tiempo que tenía laborando dentro de la corporación la elemento? Sí, efectivamente contamos que el día 4 de este mes, contaba apenas con dos meses al frente de la corporación. ¿Podemos estar aprendiendo todo el apoyo necesario a la familia para pasar este tránsito? Sí, efectivamente siempre hemos estado dispuestos y puestos y prestos con la Oficialidad Mayor, tanto de la propia Dirección, para efectivamente en estos momentos lamentables extenderles todas las facilidades y todas las consideraciones que en ley puedan facilitar o aplicar en el caso en concreto y desde luego a toda la hermandad que hay en la corporación. ¡Gracias!